Me siento muy feliz de verte conocido y de poder vivir el día a día a tu lado. Tal vez no pasamos juntos todos los días, pero con tan solo un mensajito que me envíe y saber que estás un poco cerca de mí es lo que hace a mi corazón que se sienta feliz. Y no importa la distancia, donde quiera que estés, pero con tan solo que sepas que estoy en tu corazón y que decides escribirme en que sea un hola o un te amo. Eso llena mi alma de mucha felicidad, porque me demuestras que te importo y que estoy en tu corazón, que no me has olvidado. Por eso me haces cada día la mujer más feliz de este mundo, el saber que piensas en mí y que me amas como yo te amo, y que me piensas como yo te pienso, porque yo cada rato pienso en ti y no puedo dejar ningún segundo de pensar en ti, de hacerte sentir que te amo con todo el alma y que eres mi vida entera. No puedo alejarme ningún segundo de ti, porque eres mi vida, a quien amo y quiero que esté toda la vida a mi lado. Me haces sentir maravillosa y llena de amor. Gracias por sacar lo más lindo de mi vida y mi corazón. Te amo, eres mi vida.